Bien, que les hable el Dr. Luis Antequera Velázquez. En este podcast hablaremos sobre neumonía adquirida en la comunidad. Modalidad ECOE en pediatría. El siguiente es un caso clínico en el cual la señora Teresa trae a su hijo Fernando de 4 años de edad por cuadro clínico de tos y fiebre. Obviamente hacemos las preguntas relacionadas con el caso desde el interrogatorio remoto hasta las preguntas relacionadas con el motivo de consulta. Es decir, cuándo comenzó la fiebre, a cuánto le llegó, todas las preguntas relacionadas con el niño. En este caso la madre responde que niega antecedentes previos, ha seguido los controles del niño sano y tiene las vacunas al día, según el esquema de la PNI. Refiere además que el niño tiene 7 días con una tos irritativa, a veces persistente y a ratos hemetizante, con espectoración mucosa y compromiso del estado general, a lo que le agrega en las últimas 24 horas fiebre hasta 37,8 grados centígrados, lo cual lo obligó a traerlo. Al examen físico el peso son 15 kilos, se aprecia en regulares condiciones generales a febril decaído, con discreta dificultad respiratoria, saturando oxígeno al 91% ambiental, murmullo pulmonar globalmente disminuido, con sibilancias bilaterales y escasos estertores finos en la base derecha. Aquí vemos la imagen radiológica. Observar la radiografía de tórax PA que trae la madre. La impresión diagnóstica es neumonía por micobacterium pneumoniae. Fíjense que no se observa mayor cosa en la radiografía de tórax. Síndrome bronquial obstructivo. ¿Cuál es la teología más probable? Micoblasma pneumoniae es principal sospecha por la cronicidad de la tos, lo irritativo y hemetizante. ¿Señale el manejo más adecuado en este lactante? Bueno, número uno, hospitalización. Dos, oxígeno. Tres, control de la temperatura y en caso de fiebre, dar paracetamol a dosis de 10 miligramos por kilo. Recordando que un CC equivale a 32 miligramos. Entonces le tocaría 5 CC SOS. Salbutamol, 2 PUF cada 4 horas o nebulización con salbutamol 1 CC en 3 CC de solución fisiológica cada 4 horas. Claritromicina a dosis de 15 miligramos por kilo, día repartido cada 12 horas, por 10 a 14 días. Hidrocortisona de carga a dosis de 10 miligramos por kilo por dosis, es decir, 150 miligramos por una vez. Hidrocortisona de mantención, mitad de dosis, 5 miligramos por kilo dosis. Paracetamol a dosis de 10 miligramos por kilo cada 8 horas SOS. Y PCR en aspirado nasofarígios para micoplasma neumonía. ¿Cuáles serían las dos complicaciones de este cuadro clínico? Insuficiencia respiratoria y pleuroneumonía. Bien, gracias por su atención.